no vamos a ver Lugra amigos, vamos a ver Lugra Amigo, el videoclip me esta volviendo muy loco boludo, mal, pero mal ya no quiero na 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 na, ya no quiero na 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 na, tú quieres volver, tal vez yo también pero fue después que llegaran de 100 y ya no quiero na 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 na, ya no quiero ahora compro y sin saber cuánto vale, mira al lado pero no tengo rivales tal vez mami ahora buscarás a otro, pero es que esa no hay nadie que me iguale yo sé que te gustan los followers, por eso me busco cuando corones quédese con tu hoyo, no soy como él con los sueños cero, la vida es vacía, alcohol en el termo, sentado en la esquina sigo siendo igual, no sé que me decía, cabrón donde estaba cuando lo pedía volver a esta altura, eso es hipocresía, lo que hace es al mes, yo lo hago en un día la puse a bailar como la rosalía, la tierra inferna mezclado con coca fría tú quieres volver, tal vez yo también, pero fue después que llegaran de 100 y ya no quiero na 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 ya no quiero na 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 na, tú quieres volver, tal vez yo también pero fue después que llegaran de 100 y ya no quiero na na na, ya no quiero ah, uh, solo, si sumar no soy un matemático, uh, tengo, pa elegir natural o de plástico, yeah tal vez, tu brazo era lo más cálido, yeah, pero si tú eres rápida, yo soy más rápido yo sé que ahora quiere vivir esta vida, pero mami todo luego no termina yo sé que tuvimos varias alegrías, pero de lo mal uno nunca se olvida amigo, tira alto barrones, tal cual, comparte totalmente y con flag amigo, es decir, o sea es muy completo este chabón yo sé que ahora quiere vivir esta vida, pero mami todo luego no termina y ya no quiero na 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 y ya, yeah y tú quieres volver, tal vez yo también pero fue después que llegarán de 100 y ya no quiero na 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 ya no quiero na 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 tú quieres volver, tal vez yo también pero fue después que llegarán de 100 y ya no quiero na 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 Ya no quiero No lo puedo creer Mogo mafioso Nazi Amigo el videoclip es Godeto Lugra te amo Lugra te amo Lugra te amo Te amo Lugra No lo puedo creer Estoy muy contento por Lugra Voy a estar rompiendo Yo sé que ahora quiere vivir esta vida Pero mami todo lobo no termina Yo sé que tuvimos varias alegrías Pero de lo malo uno nunca se olvida Yo sé que ahora quiere vivir esta vida Pero mami todo lobo no termina Ya no quiero na, 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 na Yeah, yeah Tú quieres volver Tal vez lo también Pero fue después que llegaste Yo sé que ahora o no